¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro video aquí en mi canal y bienvenidos al último video del año, no del canal. Y como lo pueden ver en el título del video, hoy les voy a mencionar todas las series y películas que estrenarán Netflix en el mes de Enero. Así que si te has toque comentar, ya comencemos con este video. Gracias por ver el 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 video. Y bueno, también aprovecho para desearles que tengan un buen inicio de año nuevo, que logren todas sus metas que tienen previstas para el 2017 y que solo basta tener fuerza de voluntad. No tengan vicios, ya que los vicios son muy malos y mejor júntese con personas que de verdad los lleven a hacer cosas buenas. Mientras para mi, mi propósito para finales del 2017 es llegar a los 2000 suscriptores aquí en el canal. El objetivo del 2016 fue que teníamos que llegar a los 700 suscriptores y de verdad arrebasamos, llegamos a los 950 más o menos o un poco más. Solamente faltaron unos 45 más o menos para llegar a los 1000. Pero de verdad con los suscriptores que hemos llegado a este canal, a este punto de verdad estoy muy agradecido y gracias por todo su apoyo y por verme y por comentar. De verdad se agradece mucho. Y cuando lleguemos a los 1000 primeros días, tengo pensado hacer dos especiales y pues espérenlos pronto. En uno de esos videos van a ser ustedes partícipes y pues espérenlos pronto. No les comentaré que sesión nueva se va a agregar, que nueva sesión se va a quitar de canal, ya que pues voy a dejar que todo vaya fluyendo y que las ideas que vaya generando en mi cebro pues se vayan plasmando durante el transcurso del año. Tal vez haya cambios en mi canal, no lo sé, tal vez se quede igual, pero pues el chiste es mantener activo el canal y hacer cosas que realmente me apasionen y ya pues sí. Y bueno eso sería todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse a mi canal por si no lo han hecho y si ya lo hiciste denle solamente a la campanita y así podrán activar la notificación y les avisarán cuando suba nuevo video. También no olviden seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en la pantalla y nos vemos para la próxima en el 2017. Adiós.